Tu amor es único No quieres entender, quizás no puedes ver Que todo este silencio nos hace crecer El amor se transforma, sobrevive, cambia de forma Está tu historia en mi memoria Hoy soy mejor por este amor que fue tan rico ¿Por qué no puedo mirarte si fue tan mágico? Aunque te diga adiós para mi corazón No hay una explicación, tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Para mi corazón No hay una explicación, tu amor es único Tu amor es único Puedo sentirte frente a mí Aunque te diga adiós para mi corazón Tu amor es único Soy lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu voz Soy lo que ves Porque es hoy Que no encuentro la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Si te abro la puerta Para entrar en mi vida Verás una mujer Verás con tu soñer Con las alas abiertas Dejaré que me quieras Por dentro Por dentro solo soy Lo simple del amor Soy lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu voz Soy lo que ves Porque es hoy Que no encuentro la libertad Con la fuerza de la verdad Con la fuerza de la verdad Soy lo que ves Porque es hoy Lo que tanto busqué vivir Cada paso que doy por ti Soy tu espejo, tu voz Soy lo que ves Porque es hoy Que no encuentro la libertad Con la fuerza de la verdad Una historia real Soy lo que ves Dice la verdad No tengo que ser Lo que quieren ver Pero en mis acciones Pesa la respuesta Y eso te molesta Porque todo de mí Hace quebrar tu conciencia Todo de ti Me hizo perder la inocencia Dispárame No dudes más Esta vez Conmigo no podrás De tanto hablar Ya ni recuerdo Qué piensas De criticar Hoy se alimenta Tu ausencia Dispárame No dudes más Sé que esta vez Conmigo no podrás No podrás No podrás No podrás Girando en el aire Dentro de la guerra Puedes descubrir Tu bandera blanca Se pintó de gris Y eso duele más Ver la realidad Disparándome Me podrás herir Pero no te sentirás Mejor con eso Siempre estoy de regreso Porque todo de mí Hace quebrar tu conciencia Todo de ti Me hizo perder la inocencia Dispárame No dudes más Esta vez Conmigo no podrás Sigues hablando Y ya no recuerdo Qué piensas De criticar Hoy se alimenta Tu ausencia Dispárame No dudes más Sé que esta vez Conmigo no podrás No podrás No podrás Girando en el aire Está tu vida Dando vueltas Pasar de hablar Y de hablar Deja de mentir Y lastimar Si todo vuelve ¿Cómo no verás? ¿Qué pasa en este mundo? Piensa un segundo ¿Qué pasa en este mundo? Mi canción es tu revolución No pares, no No pares, no Es hora de gritar Ya no pares, no No pares, no No pares, no Busca tu libertad Ya no pares, no Encuentra en mi canción Su revolución Esa está mi canción Su revolución 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 Is stay No pares, no ¿Qué pasa en este mundo? Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-O Solo piensa en los segundos Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-O ¿Qué pasa en este mundo? Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-O Es tu revolución Es mi canción, es tu revolución Es mi canción, es mi revolución Es mi revolución Es mi revolución Es tu revolución Es mi 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 revolución En el control Puedo estar en Londres O en París Tu llamado siempre viene a mí Bríndala Bríndala Tu llamado siempre viene a mí Bríndala Bríndala Tu llamado siempre viene a mí Bríndala El ritmo enciende mi piel Y ahí estás buscándome Si me quieres encontrar Rin, rin, na, na, na Tu llamado Desde Tokio hasta Nueva York Hoy las luces pierden el control Desde Buenos Aires hasta Madrid Tu llamado siempre viene a mí Bríndala Bríndala Tu llamado siempre viene a mí Bríndala Bríndala Tu llamado siempre viene a mí Solo intenté sanar Te quise en libertad Todo te entregué De ti mi amor Agotado está este corazón Por eso ya no borras más Amor es presente No pienses en mañana Mi verdad Amor es presente No pienses en mañana La vida no va a esperar Si te amas de verdad El tiempo está en tus manos Por eso no borras más El amor es presente No pienses en mañana Agotado está en mi corazón Agotado está mi corazón Agotado está mi corazón De tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Agotado está en mi corazón No pienses en mañana No pienses en mañana La vida no va a esperar Si te amas de verdad El tiempo está en tus manos Por eso no corres más El amor es presente No pienses en mañana No pienses en mañana Tanto corro Tu laberinto Me quiero atrapar Córrele este baño Para enfrentarte Un día y gritar Tú no lo ves Por tu ego Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, fuego Ya lo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego Mi karma Yeah, yeah, yeah Te pido que en mis ojos veas Que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras De mí, de mí, de mí Ahora sé Lo que es Solo intento Demostrarte Solo ven a mí Ya no voy a callar Tengo fuerza para escapar Del fuego renaceré Del fuego renaceré Las heridas sanarán La soledad es parte de tu infierno Caerá tu reino ante mí Perdiste el corazón Solo te quedas sufrir Lejos de mí, de mí, de mí Lejos de mí, de mí Aléjate para siempre Lejos de mí Lejos de mí Lejos de mí Aléjate para siempre Aléjate 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 El hogar Aunque cargues mis espaldas Con tu miedo al amor Aunque juegues con mi orgullo No serás ganador No puedes derribarme, mi vida vale más que este sol Que por igual alumbra a los dos, a los dos, a los dos Sé que vivir es nacer, también es morir Soy mi religión, soy mi religión Porque hoy creo en mí y es la fuerza que me hace seguir Soy mi religión, soy mi religión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé dentro de mí cuánto sufrí Y a cada instante suelto mi dolor para seguir Voy a mirar hacia adelante y otra vez Corro sin lugar, corro por mi vida Oh, 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 oh Ya no vivo más de ilusiones, malgridas Porque sé que vivir es nacer, también es morir Soy mi religión, soy mi religión Porque hoy creo en mí y es la fuerza que me hace seguir Soy mi religión, soy mi religión Irresistible este amor que me hace despertar Cuando apareces no lo puedo evitar Me quedo en tu mirada Hoy no te voy a olvidar Soy todo lo que callas Un gran enigma serás Después de tantos besos Un juego al que me entregué Y quiero más de eso Este amor se vuelve irresistible Este amor se vuelve de verdad Aunque juegue que eres invisible Irresistible Este amor me hace despertar Irresistible 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 este amor que me hace despertar Este amor se vuelve de verdad Este amor se vuelve de verdad Aunque juegue que eres invisible Aunque juegue que eres invisible Este amor me hace despertar Irresistible 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 este amor que me hace despertar Irresistible 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 este amor que me hace despertar Es el día perfecto empiezo a sentir A sentir Con tus manos en el aire Y déjalas ir Déjalas ir A bailar Respirar, antes que se acabe el mundo Sin pensar, yeah, yeah, yeah Respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar A bailar Antes que se acabe el mundo Sin pensar, yeah, yeah, yeah Respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar A bailar Sin pensar, yeah, yeah Convira el torno a tu histeria Tu promedio me desespera No me gustes, por favor Este amor se rompió Y tu histeria Ay, no me seduce tu histeria Ya no tienes caso, te vuelvo No me gustes, por favor Este amor se rompió Tú me desespera Que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó Cada palabra es un suspiro Que muere conmigo, ay conmigo, ay conmigo De otro lado Donde guardo la luz Y el amor que me sobra Poco a poco te vas Convirtiendo en mi sombra No hay nada que decir ahora Ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó Cada palabra es un suspiro Que muere conmigo, ay conmigo Del otro lado estoy Todos, 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 todos Para decir Quédate aquí Desde el principio hasta el fin Súbete a mi balcón Bajo este cielo salvador Cuando sienta que todo acabó Cuando abrace la desilusión En tu mirada no habrá dolor Quédate aquí Desde el principio hasta el fin Súbete a mi balcón Bajo este cielo salvador Sin mi guía, mi espejo hermana Y camino a tu encuentro Me salva Solo creo en aquel reflejo De la reina brillando en mí La emoción me dejó Desnuda Con mis pies al suelo Y mi frente a Dios Nada me hace falta con vos Oh, sigando En tus ojos está mi vida En tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina No estoy sola Las miradas no dicen nada Si te encuentro yo sé quién soy Es tu alma que me ilumina No estoy sola Si supieras cuánto necesito De tu amor para sobrevivir Tus palabras son el paraíso Donde yo estoy Donde yo soy Feliz Oh, 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 oh En tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina No estoy sola Las miradas no dicen nada Si te encuentro yo sé quién soy Es tu alma que me ilumina No estoy sola En tus ojos está mi vida En tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina No estoy sola No estoy sola Las miradas no dicen nada Si te encuentro yo sé quién soy Es tu alma que me ilumina No estoy sola De volar, 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 volar Ya no estaré Ya no estaré de ninguna luz Ya no estaré de ninguna luz Es la hora, es la hora Es la hora de soltar tus miedos Es la hora, es la hora De volar, 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 volar El Señor Es la hora Chao Gracias.